Hoy en El Explicador, un trabajo reciente publicado en una revista de prestigio revela el primer prototipo funcional de un sistema de pagos por internet que es perfectamente seguro. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela cómo eliminar a los residuos de mercurio existentes en el ácido sulfúrico industrial. Esto puede reducir en forma muy tangible una de las fuentes de contaminación ambiental más comunes y peligrosas del mundo moderno. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.